Va a poner Ronaldinho a la contra, 3 para 2 del Barça, ahí está Ronaldinho con Sergio Ramos Se va Ronaldinho, Sergio Ramos, 3 para 2 del Barça Ronaldinho con la pelota, va a Ronaldinho, se mete, chuta Ronaldinho ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol Barcelona! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo de Ronaldinho Trinca la pelota en la banda izquierda Se va de Sergio Ramos en carrera Se va de Elguera en carrera Se pone delante de Casillas Le amaga el palo izquierdo Y se lo clava al palo derecho Marca al Barça Marca Ronaldinho Qué bien Valgeta hace este año Con Puritos Dux a la Champions Puritos Dux Banquillo del Barça Laura Se fue hacia el córner otra vez Esperó a todos sus compañeros Allá se abrazó con ellos Pero quien más los celebró Fue Frank Rijkaard Madre mía el brinco que pegó Es que se veía venir Diría Oliveros Pero la peor noticia para el Real Madrid María es que queda media hora Es la peor noticia Y media hora de contragolpes de estos Puede ser un escándalo